Pedíais calidad, buscabais calidad, exigíais calidad Pues ha llegado el momento, ha llegado el momento de meterle ese plus al canal que se merece Ese plus que necesitaba para poder volver a explotar de nuevo Ese sencillo toque que le bastaba para poder volver a lo más alto Chicos, chicas, hoy os traigo la nueva Logitech Logitech o como queráis llamarlo Logitech C920 Una webcam para que podáis ver ese 2.0 a máxima calidad Para que podáis verme las arrugas por la cara Para que podáis ver mis ojos ensangrentados Para que podáis ver esas espinillas que no pueden salir de ninguna manera de la cara Ha llegado el momento, ha llegado el momento de poder disfrutar de esas caras tan épicas Que hacían de mis vídeos algo tan único Ha llegado el momento, ha llegado el momento de disfrutar con esta webcam Logitech C920 a 1080p Full HD 15 megapíxeles Megapíxeles de cámara Como veis tiene un diseño moderno Diferente Bonito Y que sin duda nos va a hacer disfrutar de vídeos mucho mejores Y ahora os voy a dejar una pequeña muestra Para que veáis ese pequeño salto de calidad O gran salto de calidad De webcams ¿Vale chicos? Así que... ¡Dentro vídeo! Y nada chicos, espero que os haya gustado este unboxing Esta Logitech Espero que se esté notando la diferencia Espero que notéis la diferencia en mis vídeos Y nada Darme like si así es Ponerme en los comentarios que os parece Y nos vemos en el próximo vídeo Un fuerte saludo hasta la próxima ¡Chao!